Las aguas negras acumuladas en el canal embovedado del Boulevard López Portillo despiden olores que molestan a los vecinos y comerciantes del sector. Ya se han quejado ante el Ayuntamiento de Hermosillo en exigencia a resolver esta situación. El señor José Olivares es propietario de un negocio de materiales para construcción ubicado sobre la calle 2 y explicó que esta problemática se acentúa con la proliferación de las fugas de drenaje. De las alcantarillas del canal embovedado salen vapores con olores muy fuertes, tan fuertes que no los puedes soportar, no los puedes aspirar porque sientes que te va a hacer daño a la salud. Aparte de los olores desagradables, el mosquito, salen moscos de ahí, o sea, del dengue. Carolina Madero Martínez, dueña de una taquería, comentó que los clientes se incomodan y molestan por los fuertes olores. Y me afecta mucho porque la gente piensa que es gas cuando llega, pero no es gas, en realidad es la alcantarilla la que huele feo. Todo lo que nos desmeramos para que todo esté bien limpiecito y la gente llega y se lleva una mala impresión con el burro aroma nada más. Coincidieron en el llamado a las autoridades municipales de desarrollo urbano y de salud pública para que atienda la situación que aqueja a los habitantes del sector. Carla González, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.